¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. No sé si recuerdan, hace un montón de tiempo atrás que yo había hecho un video sobre el Quijote y les había dicho que quería hacer una especie de serie de videos, una lista de reproducción o algo así donde les hablara en mayor profundidad del Quijote puesto que en esa época yo estaba haciendo mi curso del Quijote. Sin embargo, solamente hice ese video y esa serie de videos quedó en la nada. Así que este año he decidido retomar esa serie de videos y hoy día vengo a hablarles del Quijote. Estoy muy contenta por retomar esto porque siento que así voy a poder ir de a poquito contándoles cosas sobre este libro. Siento que un solo video no es suficiente para todo lo que abarca este libro, entonces por eso con esta serie de videos puedo ir de a poquito contándoles cosas que puedan hacer enamorarse mucho más de esta lectura. Y bueno, este video entonces es un tanto introductorio a toda esta serie de El Quijote que pretendo hacer. En el primer video hablamos sobre los narradores, sobre la construcción formal, acerca de cómo la historia llega a nosotros como lectores y lectoras. Entonces esa era más o menos una de las características de esta obra. Y en este caso yo les voy a decir 10 razones para leer El Quijote. 10 razones que yo creo que son muy importantes para leer El Quijote con el fin de que se motiven para empezar a leerlo. La primera razón es porque es muy bueno. Bueno ya, vamos a hablar en serio y la primera razón por la que yo creo que ustedes deberían leer El Quijote es porque muchas personas que han hecho crítica de El Quijote postulan que es la primera novela moderna. ¿Cuándo comienza la modernidad? Mucha gente postula que es desde el descubrimiento o invención de América, a mí me gusta más el término invención, hasta más o menos los años 80, porque después de los años 80 del siglo XX ya surge la postmodernidad y todas esas cosas que hemos hablado en otros videos. ¿Y por qué esta gente postula que El Quijote es la primera novela moderna? Pues porque anteriormente las formas narrativas eran súper distintas. Antes del 1600 las novelas como las conocemos nosotros no eran como las conocemos nosotros, valga la redundancia. Las formas narrativas, la prosa, no tenía el valor que tiene actualmente. Recuerden que por ejemplo con anterioridad la literatura más importante estaba escrita en forma de poema. Pensemos por ejemplo en la Iliada, pensemos por ejemplo en las primeras manifestaciones de literatura en español, que son las jarchas, son canciones, entonces no estaban escritas en forma de prosa. Y obviamente siguiendo lo que Aristóteles había postulado un montón de años atrás, la gente seguía prefiriendo la poesía por sobre cualquier otra cosa. La poesía y el drama eran las cosas más importantes y después empiezan a crecer unas especies de formas híbridas como por ejemplo La Celestina que es una obra de teatro pero en prosa. Entonces ahí la cosa empezaba bastante extraña porque no sabemos si es una obra de teatro o si es una novela. Entonces bueno, la cosa es que la categoría de novela no se concebía como tal hasta la creación del Quijote. Por eso también postulan que Cervantes es el novelista más grande y también el primer novelista de la historia de la humanidad. Entonces si mucha gente postula que es la primera novela moderna, ¿por qué mejor no ir y leer eso que dicen que es la primera novela moderna? O sea, es como más que el cagüín, o sea, el chisme de ir a ver cómo es esa cosa que dicen que es la primera cosa de la cosa. ¿Me entienden? La segunda razón por la que yo creo que ustedes deben leer el Quijote es porque es la historia de un lector y aquí mucha gente nos vamos a sentir súper identificados e identificadas e identificades. Porque Don Quijote, en este caso antes de ser Don Quijote era Alonso Quijano, es un lector. Un lector que ama los libros de caballería, que ama esas historias, que ama esos grandes poemas épicos donde están los señores que tienen que ir a rescatar a sus princesas, las cuestiones de castillo y pelear contra las adversidades del mundo y bla, 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 bla. Y él leyó tantas veces esta historia y se enamoró tanto de este tipo de literatura que él quiso hacer de su vida una obra literaria. Y él se construyó, Alonso Quijano se construye como Don Quijote para poder vivir dentro de una vida literaria. Oye, a mí me gustan los libros que hablan sobre libros. Me gusta mucho la metaliteratura y el Quijote tiene... Metaliteratura por donde se le mire, entonces... La tercera razón es porque el Quijote es un libro muy crítico, un libro muy crítico de su época. Y en ese sentido, Cervantes tuvo un ojo bastante minucioso para criticar las injusticias y para mostrar cómo era la vida en esa época desde una perspectiva de una persona que no se sentía parte de esa época. Porque recordemos que Don Quijote, en la cabeza de Don Quijote, él era un caballero medieval. Entonces no pertenecía a la época en la que estaba. Entonces podemos generar aquí una distancia temporal entre el personaje y entre el contexto en el que la obra se está desarrollando. Entonces esa distancia hace que Don Quijote pueda ver todas las cosas con mayor claridad y criticarlas sin tantos sesgos. O sea, toda esta locura que tiene Don Quijote, porque en realidad no está loco, o sí, no sabemos. Pero toda esta locura hace que Don Quijote se desplace hacia un plano de realidad completamente diferenciado de la realidad en la que se está contando la obra. Y eso nos muestra muchas cosas, muchas costumbres de la época y muchas críticas. La cuarta razón tiene que ver con el lenguaje. Este libro de verdad que es un tesoro lingüístico. Porque podemos encontrar una variedad infinita de personajes donde cada uno habla como debería hablar ese personaje. Entonces encontramos gente de la nobleza, gente pobre, mujeres, niños, adolescentes, gente de otros países. O sea, tenemos un montón de personajes en este libro que hablan de una forma particular. Entonces lo interesante de esto es que podemos ir rastreando palabras que forman parte o que formaron parte de nuestra lengua. Y eso realmente es un ejercicio muy bonito. Además que está lleno de locuciones, lleno de frases, lleno de refranes. O sea, Sancho Panza es el rey de los refranes. Y hay un montón, un montón de estudios acerca de los refranes, de estudios lingüísticos acerca de los refranes que usa Sancho Panza. Y uno se sorprende porque los refranes que usa Sancho Panza, que usaba la gente en el 1600, y probablemente anteriormente también, todavía se siguen usando en el campo en Chile, por ejemplo. Y eso es como... ¿What? La quinta razón que les voy a dar es que este libro es y ha sido y seguirá siendo una inspiración para muchos otros autores y autoras. Las grandes novelas latinoamericanas, las grandes novelas del mundo en general, tienen mucho del Quijote. Y es obvio porque el Quijote marcó precedente en la literatura. Este libro marcó un antes y un después en la forma de escribir, en la forma de novelar. Entonces, evidentemente que generó una fuente de inspiración importantísima a lo largo de todas estas épocas. Es muy bonito también ver cómo hay ciertos aspectos de la tradición, porque este libro obviamente es un libro canónico, tradicional, que ha marcado precedente en toda la historia. Entonces, lo bueno de leer este libro es ver cómo en otros libros se han recogido estas cosas de la tradición, estas cosas importantes, o cómo estas mismas cosas recogidas de la tradición, se han ido reformulando, se han ido criticando o se han ido usando a través de todos estos años. La sexta razón es la intertextualidad. Como les dije anteriormente, el Quijote tiene mucha metaliteratura, metateatralidad también, pero también tiene mucha intertextualidad. ¿Qué significa? La intertextualidad son las conexiones de una obra con otra. Y lo más interesante es que en este libro hay conexiones con el mismo libro, o sea, el Quijote se cita al mismo Quijote. Y el Quijote, por ejemplo, de 1615, que es la segunda parte, no existiría sin el Quijote de la primera parte. ¿Por qué? Porque Sansón Carrasco, que es un personaje de la segunda parte, le cuenta a Don Quijote que hay un libro que se llama Don Quijote. Ese libro ha sido leído por todas las personas en el país, y Don Quijote dice, pero qué onda, o sea, qué está pasando. Alguien escribió mi historia y yo aquí viendo qué onda. Entonces Don Quijote sabe de la existencia de él como personaje literario, y eso a mí me fascina. O sea, a mí me encanta Stephen King porque genera conexiones entre sus propias historias y entre sus propios libros, y eso es un rasgo que está muy presente en el Quijote. Y además que hay un montón de conexiones dentro del mismo libro, personajes que se vuelven a reencontrar, conexiones con otros libros que han sido muy importantes dentro de la cultura también, o sea, es intertextualidad pura. Yo una vez dije en un video hace 20.500 años atrás que Stephen King era el rey de la intertextualidad, y ahora voy a decir que es el príncipe de la intertextualidad porque el rey es Cervantes. Y además con el tema de la intertextualidad también hay una pluralidad de formatos dentro del mismo libro. O sea, este libro en general es una novela, pero dentro encontramos canciones, sonetos, novelas cortas, o sea, hay un montón de otros formatos literarios dentro de un libro. Entonces es un libro que contiene muchos libros dentro. La razón número 7 es los personajes. Este libro es una novela donde los personajes tienen mucha importancia. Si bien Don Quijote es el protagonista y Sancho Panza también es una parte fundamental del personaje, porque es el quien valida constantemente el sujeto, el ser de Don Quijote, hay muchos otros personajes, personajes muy ricos en su construcción, o sea, ni un personaje está creado porque sí, todos tienen una finalidad dentro del contexto en el que se está contando su historia. La octava razón tiene que ver también con los personajes y es un personaje en específico que es Sancho Panza. Sancho Panza es lo máximo. Este libro no sería lo que es sin Sancho Panza. A lo largo de la historia se ha estereotipado de cierta manera y se ha visto como un personaje súper básico, súper borracho y el que hace reír. Pero Sancho Panza es mucho más que eso. Por un lado funciona como la cara cuerda de Don Quijote cuando Don Quijote se vuelve medio loco, que el tema de la locura es una cosa que vamos a trabajar en otro video porque no es tan solamente Don Quijote está loco o Don Quijote no está loco, hay algo más profundo. Pero si bien Sancho Panza funciona de manera dialéctica con Don Quijote, también tiene su autonomía propia y eso es muy interesante porque no es un sujeto que solo no vaya a funcionar, solo sí funciona, pero funciona mucho mejor cuando está en conexión con otro personaje. Pero de todas maneras sigue funcionando de manera individual y funciona bien porque es un personaje muy bien construido, muy profundo, a pesar de representar las clases bajas de la sociedad que se tenía la idea de que eran como básicas y todas esas cosas. Es un personaje muy interesante, muy chistoso, que aporta emotividad, que aporta humor, que aporta ironía y que aporta también mucho dinamismo a la historia. La novena razón por la cual yo les recomiendo que lean este libro es el discurso sobre la libertad. En estas épocas era muy difícil creer acerca de la libertad y de que todos los humanos somos libres y que podemos hacer lo que quieras porque sí se habla de la libertad, del libre albedrío, de las cosas que nosotros como humanos podemos decidir. Y este discurso sobre la libertad tiene que ver con todas las responsabilidades que tenemos dentro de la vida humana, dentro de la vida social. Nosotros tenemos libertad de elección, pero también tenemos que ser muy conscientes de lo que esta libertad conlleva, de la responsabilidad que implica ser libres. Y eso es muy bonito, son reflexiones que no siempre son continuas, sino que es una constante reflexión acerca de esto. Obviamente que Cervantes postula ciertas cosas acerca de la libertad, pero se van transformando, se van poniendo en duda a lo largo de toda la historia y eso es muy bonito porque no es algo plano, no es algo que se dice y hasta no es algo autoritario, sino que es algo que se puede ir manejando, pero siempre y cuando no se olvide esta responsabilidad que entrega la libertad. Algo muy importante que tiene que ver con la libertad y es que Cervantes en este libro aboga muchas veces por la libertad de las mujeres. No podemos catalogar este libro como feminista porque sería anacrónico, porque... no. Pero sí podemos abogar por una construcción de las mujeres muy interesante. Por ejemplo, estoy pensando en el capítulo 14, en el capítulo de Marcela. Marcela es una pastora que decidió dedicarle su vida a la espiritualidad y se va sola al campo a vivir porque no quiere vivir con las imposiciones sociales en que en esa época estaban para las mujeres. No quería ser monja y no quería casarse. Entonces, ¿qué hace ella? Y decide irse a los campos sin que nadie la moleste. Pero tiene a un tipo que se llama Grisóstomo que está enamorado de ella y que obviamente ya no quiere nada con él porque ya quiere ser libre, o sea, ya no quiere ninguna atadura, solamente quiere, no sé, atarse a la vida natural y a sus campos y todas esas cosas. Y este tipo no puede tolerar un no por respuesta y ¿qué quiere hacer? Quiere suicidarse porque esta niña no lo quiere. Y ahí llega Don Quijote y ve a este tipo que se está lamentando y que esta mujer es mala y esta cosa... Y Don Quijote dice, pero a ver, esperemos, ¿qué onda? Escuchémosla a ella. Y llega Marcela y da un discurso maravilloso donde dice, no es mi culpa que yo no te quiera, no puedo obligar a mi corazón quererte y tú tienes que entender eso. O sea, el amor no es a la fuerza y yo no te quiero. Bye. Y Don Quijote dice, esa niña tiene toda la razón, tú estás mal, cállate. No, y aquí Don Quijote evidentemente la defiende. Dice, ella es una persona que puede decidir, ella es una persona libre y esa es su decisión y déjenla tranquila. Entonces, esos discursos de la libertad me parecen preciosos y ese capítulo sobre todo me parece precioso. Y la última razón, y esta razón es como un poco más aquí tiernita y más cursi, y es que esta novela nos habla sobre nosotros mismos como seres humanos. Al tener una pluralidad de personajes, a tener distintos contextos dentro de la misma obra, se conocen distintas realidades y se conocen también distintas formas de vida. Entonces, en este libro precisamente se nos muestra eso, que hay distintas formas de vivir la vida, que hay distintas formas de ser una o un sujeto de la sociedad, que somos seres humanos que podemos elegir y que tenemos que elegir, pero siempre con responsabilidad y viendo las consecuencias que nuestros actos tienen. Entonces, es una novela que también es muy divertida, está muy bien construida estilísticamente, o sea, es una novela genial, pero también tiene esta cosa atrás más profunda que te habla directamente a ti como persona. Y es como, mira, estas son las formas de vida que hay. No es una novela tampoco dogmática, sino que te va diciendo, mira, esto es el panorama, ve tú qué haces con la vida. Sí, yo creo que es un libro realmente genial. Mucha gente dice que no lo voy a leer porque es difícil. Sí, o sea, es difícil porque obviamente hay cosas que no están en nuestro lenguaje, porque hay cosas que son muy difíciles de entender, porque no estamos en el mismo contexto. Pero cuando uno empieza a leer se da cuenta de que esa dificultad es una dificultad... O sea, no sé, a mí me decía, ya, este libro es un poco difícil, pero tampoco es tan difícil. Lo entiendo cuando leo, o sea, no es que esté escrito en otro idioma. Lo mejor de eso es lo mejor, es que no está traducido, o sea, está como contacto directo con nuestra lengua. Y con la dificultad yo creo que hay que atreverse nomás. O sea, obviamente es difícil porque hay cosas que son de otra época, pero hay que tratar de entenderlas y de criticarlas cuando se tengan que criticar. O básicamente ver este libro como uno de los tantos libros también que nos habla acerca de cosas que luego han moldeado nuestra vida humana. Creo que eso por el video de hoy, porque está quedando súper largo. Espero que les haya gustado. Déjame aquí abajito en los comentarios si tienes más razones por las que debería la gente leer El Quijote. Y cuéntame si lo leíste, si te gusta, si no te gusta. Si no lo has leído, te animo a que lo hagas. Y eso. Nosotros nos vemos en un próximo video, que espero que sea súper pronto. Todas mis redes sociales están acá abajito, en la cajita de la descripción. Como siempre, y si tienes cualquier duda, consulta, pregunta, sugerencia, comentario, lo que sea, yo siempre estoy dispuesta a responder todo. Bye.